Bueno, vamos entonces a hacer este ejercicio que está basado en servicios REST con la tecnología de NetBeans, lo que NetBeans nos ofrece. Y básicamente vamos a utilizar la librería, ¿no? Que es la de Java, Javax WSRS, ¿no? Que es una librería relacionada con este Jersey, un conjunto de APIs para trabajar con servicios REST. Vamos a ver nosotros hoy la creación y manejo de recursos para el cliente, para el producto y posteriormente lo vamos a concluir con el levantamiento de pedidos, ¿ok? Entonces, primero voy a explicar la parte que son los recursos. Nosotros siempre vamos a desarrollar una clase tipo entidad o JavaVin de la que vamos a partir. En este caso, nosotros tenemos la clase cliente que tiene solo dos atributos, que es el ID y el nombre. Y esta clase cliente la metemos en un paquete y le creamos los getters y setters, ¿no? También estamos manejando la sobrescritura del método toString para que me devuelva los valores que tienen los atributos, ¿ok? Bien, esta parte, primero vamos a hacer una aplicación web en NetBeans. Dentro de esa aplicación web, pues vamos a empezar a manejar nuestros recursos. En primer lugar, crearíamos un recurso para el manejo de clientes. El que requiere, como ustedes ven aquí en este código, requiere que nosotros tengamos creado la referencia del cliente, ¿no? El cliente es esta clase previa que yo les mostré que debe de existir. Primero hay que definir esta clase y después vamos a crear nuestro recurso. Y es precisamente dentro del recurso en donde nosotros vamos a generar los métodos que van a realizar, ¿no? Las cosas que queremos para nuestros recursos. Por ahora vamos a estar trabajando con get y con post y vamos a ver algunos detalles importantes, ¿no? En esta clase de recurso, si se fijan, tengo un mapa. Este mapa es un tipo de colección de datos de Java que me permite correlacionar objetos con un identificador. Del lado derecho tenemos el objeto cliente y del lado izquierdo tenemos un entero. Entonces, este mapa, pues lo nombré lista clientes, le cambié un poquito a ciertos detalles y luego, pues se crea un mapa tipo HashMap, ¿no? Que este es a partir del cual voy a estar almacenando objetos clientes en este recurso, en esta memoria, ¿ok? Esto, bueno, es el contexto, el método constructor de clientes resource. Y lo que quiero que observen aquí es estos dos métodos get. Ustedes pueden generar en la codificación métodos get especializados, es decir, el primero, si ustedes se fijan, este método get primero que tenemos, produce el media type, es una clase a partir de la cual obtengo estas constantes de las representaciones que se pueden manejar, ¿ok? Este sigue siendo este sencillo que estamos usando, que es con texto en HTML, ¿sí? Lo mismo lo tenemos en el segundo caso, que es texto en HTML. Más adelante, conforme aprendamos a hacer los clientes, vamos a poder procesar de mejor forma aplicaciones en XML, aplicaciones en JSON, ¿ok? Entonces, esto lo seguimos manejando igual. Y vean cómo, en este caso en particular, con estos dos métodos get, lo que yo tengo como variante es el getHTML, en ambos casos, es el mismo nombre del método, pero lo que cambia es que hay un parámetro, y este parámetro me permite solicitar este pathParam con la diagonal, después de todo el recurso, con la diagonal un identificador, ¿sí? Y este identificador yo lo obtengo utilizando este objeto de la clase cliente con lista clientes getID. Este lista clientes getID, recordemos que es este mapa que contiene los clientes, ¿ok? Y bueno, estos son estos dos métodos para el cliente resource. Ahora vamos a ver el método POST, el método POST para el caso de los productos, tengo dos métodos POST y vamos a ir trabajando con más variantes de los métodos, ¿ok? Este primer método POST, como ya habíamos nosotros visto, este le especificamos que consume, el tipo de media que consume, es decir, lo que, de dónde va a venir la petición para este método, es de un formulario, este application for URL encoded, quiere decir que vienen los datos que viajan desde un formulario de HTML o de JSP, y para que nosotros tengamos esto, aquí los parámetros que se pasan, además son form, param, parámetros de formulario, y aquí viene el nombre, ¿no?, de estos parámetros, y exactamente cómo son recibidos en nuestro método. Este método se nombra crear cliente, es precisamente la función que tiene un método POST en HTTP mapeado a REST, es para crear objetos del tipo del recurso que se trate. Y aquí, pues, con estos parámetros, nosotros podemos crear un cliente, este contador es una parte importante que está definida en esta parte, es un contador para ir acumulando valores del identificador, ¿no? Este contador, nosotros lo estamos manejando como un identificador que crece cada vez que se realiza una nueva instancia, en este caso de clientes. Entonces, aquí en cliente set ID, pues, se le asigna ese identificador, el nombre que viene desde el formulario, el apellido, la dirección y el correo. Y con lista clientes PUT, lo que se hace es crear un elemento con el get ID del cliente, un elemento nuevo, que es en el mapa. Recuerden que el mapa tiene integer y tiene cliente. Entonces, está quizás repetido, pero está bien que el objeto también mantenga su identificador y que en el mapa, que es como lo estamos manejando, para poderlo recuperar, también se agregue el identificador. Bien, entonces, la parte importante de este método POST en el return, se crea, sí, se crea un recurso nuevo. Este recurso es un objeto de la clase cliente y como ustedes pueden ver, este response created, URI create, lo que hace es a la URI que se está refiriendo, que llegó desde la petición, se le está creando en este identificador del recurso, pues, un nuevo número de cliente, ¿no? Este build me genera un número asociado al objeto de este cliente. Entonces, este es este método POST y aquí estaría el formulario de captura de clientes. Este ya lo habíamos nosotros visto, que vamos a usar para crear, para crear objetos de un recurso o para crear elementos de un recurso, vamos a estar usando siempre el POST. Entonces, tenemos que tener mucha claridad respecto de eso, porque cuando vayamos a trabajar con clientes, pues, tenemos que saber bien exactamente qué método debemos de usar. Aquí el método no es particularmente relevante el nombre del método programado, sino el método del HTTP que se va a usar. Entonces, bueno, aquí simplemente tenemos este formulario que tiene nombre, apellido, dirección, correo y este botón. La parte importante es que en el ACTION se va a ir a este identificador del recurso, a donde se debe de crear con el método POST, ¿ok? Entonces, este es para el cliente. En la parte del producto, nosotros para el producto vamos a ver también que tiene un identificador, nombre, marca y precio. Ya le agregué el precio, porque, pues, vamos a hacer aquí una pequeña aplicación basada en servicios REST para generar, pues, una lista de productos, clientes que levantan pedidos y luego vamos a hacer también el recurso del pedido, ¿ok? Bien, aquí, igual que como lo hicimos con el cliente, vamos a crear todos los métodos getters y setters y el método toString con el propósito de obtener la información cuando nosotros solicitemos que se genere o que se imprima el recurso que estamos solicitando. Entonces, siempre por cada recurso, pues, vamos a proceder igual. Creamos la clase, después creamos el recurso asociado, como es este, que es el recurso del producto. Este PAD, recuerden que es la parte importante. Cuando ustedes especifican un PAD, literalmente están indicando que la forma como se va a llamar. Cuando estamos utilizando la plataforma de NetBeans, NetBeans tiene una forma en general que hace el deploy de los recursos, tiene el nombre del proyecto, luego le nombra el web resources y luego aparece lo que nosotros hayamos especificado como el PAD, ¿ok? Bien, entonces aquí tenemos este producto resource, igual funciona como está el caso de los clientes. Vamos a utilizar también un mapa que me permita manejar una colección de estos productos, igual, con un entero y un objeto producto. Es lo mismo, ¿ok? Y vean aquí también el GET, tenemos dos métodos GET, en ambos casos se nombran igual, GETHTML, pero la diferencia es que el segundo nuevamente tiene el parámetro ID. El primero devuelve toda la lista de productos, como una cadena, y el segundo, pues, va a devolver específicamente un producto que encuentra, ¿ok? Dado un ID, obtiene el producto de la lista de productos y ese es el que devuelve con el método toString, ¿ok? Pero aquí sí vamos a ver que para el recurso producto, nosotros tenemos dos métodos POST que vamos a probar con clientes, ¿ok? El primero es este método POST que viene de formulario, es decir, desde un formulario que yo hago, yo puedo crear objetos de recursos, de productos, y estos vienen con los parámetros, ¿no? que es el nombre, la marca y el precio. Entonces, cada producto yo lo voy a crear utilizando este método, aquí sí lo nombré distinto, porque en este método POST, en ambos casos, no es suficiente con que cambie el tipo de media, ¿no? Aquí yo le puse, además para especializar, y vamos a ver en la parte del cliente, ¿cómo se le hace para llamar esto desde el cliente, ¿no? Pero aquí, crear producto, me permite identificar que este está esperando datos de un formulario, y en el segundo caso está esperando datos que vienen en la URL de una petición de HTTP. Entonces, en este voy a poner que el... Esta es la forma como recibo los parámetros con FORM PARAMP, Crea un producto, incremento el contador, el producto le pongo un ID, el nombre, la marca, y este, bueno, pues le asigno el precio. Como el precio está de tipo doble, vean, aquí en la definición que tenemos de la clase, el precio es un doble, aquí en GET PRECIO y SET PRECIO se maneja como un valor numérico. Entonces, simplemente hago el CAST del par C doble, utilizando doble, par C doble, para que se convierta, ¿no? Y añado un nuevo producto en la lista de productos, y con el RETURN RESPONSE se genera un nuevo elemento asociado a nuestro recurso. Y también está este otro, la diferencia entre el primero y el segundo. Este recibe datos que vienen de un formulario, y el segundo recibe datos que vienen en la cadena de petición que escribimos del HTTP, ¿sí? Y aquí verán, la diferencia es que estos son QUERY PARAM, QUERY PARAM. En todos los casos, estos son parámetros que vienen desde una... Como lo hicimos en un primer ejemplo, que poníamos el nombre del atributo y su valor, ¿ok? Todo lo demás es igual, porque básicamente los atributos que entran son los mismos, ¿ok? Bien, este es el formulario también para capturar los productos. Vamos a verlo, ya lo tengo hecho, este no es... La cuestión aquí está en que vean que funciona, cómo se ejecuta y demás, ¿no? Voy a mostrarles entonces, primero, desde aquí, es que este es el cliente, permítanme, aquí está. Aquí está mi clase cliente, ¿no? Tal como la vimos, con sus getters y setters y su método tostring. Y luego está clientes resource. Es bueno que nosotros, cuando vamos a hacer una aplicación que va a trabajar, o que vamos a ofrecer servicios REST, a partir de los cuales se va a interactuar con mi programa, pues que primero diseñemos los... Todo el modelo, no sé exactamente las clases, cómo las quiero manejar y qué es lo que quiero que contengan. Entonces, está el cliente y después genero el clientes resource. Igual, ¿no? Este es el cliente resource. Recuerden que estamos utilizando esta librería de Javax WSRS. Todos estos recursos son de ahí. Por ahora, tenemos estos dos métodos, pero los vamos a hacer crecer, ¿ok? Sin embargo, primero vamos a ver cómo se interactúa con estos métodos desde clientes, ¿ok? Bien, aquí está todo lo que les mostré. Está el método POST, que en este caso solamente se tiene un método POST para trabajar con datos que vienen de un formulario, ¿ok? En el caso de los clientes. También está el producto. En el caso del producto, pues tenemos estos atributos y luego el producto resource asociado. Recuerden que el producto resource siempre se genera cuando nosotros hacemos un new resource web service from patterns, ¿ok? Entonces, este es el que nos genera. Nosotros tenemos que especificar el path. También nos genera, pues, un método GET y un método PUT por default, pero nosotros podemos irlo ya modificando. En el caso del producto, vean, aquí es donde sí tenemos dos métodos POST, ¿ok? Uno es con crear producto formulario y el otro es el de crear producto HTML, ¿ok? Entonces, están estos dos y también tenemos la captura de clientes, que es este formulario, y la captura de productos, que es este otro formulario. Entonces, los voy a ejecutar nada más para que vean que está funcionando. Siempre que construyen su proyecto y que empiezan a generar recursos, es bueno que los vayan probando, y para eso, pues, primero tienen que hacer un deploy, que su aplicación de forma correcta se pueda levantar, y que ya que lo tienen levantado, entonces ustedes pueden ejecutar alguna prueba, ¿no? En este voy a hacer primero unos clientes, ejecuto la captura de clientes, y aquí voy a poner cualquier nombre, y un correo, ¿no? Bien, por ahora esto es todo lo que hace, básicamente es la generación de clientes, así, o sea, de esta forma, déjenme poner otro, y para probar este método, vean, este método de clientes resource, este que está aquí, que es un get, este método get me va a dar toda la lista, y el get con el ID, pues me va a dar los datos particulares de cada cliente, ¿ok? Entonces, aquí para pedir toda la lista, lo único que tengo que hacer es ponerla diagonal, y aquí está la lista que tenemos, ¿no? Es este, María y Pedro, ¿no? Sí, y luego, si yo quiero uno especial, pongo el ID que me interesa, y ya sabemos que tenemos dos en esta lista, ¿ok? Entonces, este es el captura clientes, y en el captura productos, pues es otro formulario que también puedo probar, y este captura productos, pues vamos a poner aquí algún tipo de producto, este, jamón, food, este, 45, y creo otro, queso, caperucita, por 80, y ahí está. Entonces, aquí, vamos a ver, en Producto Resource, exactamente, vamos a probar, este método, que está aquí, el get, que me dé toda la lista, y luego el get, por ID, ¿ok? Get de toda la lista, y get por ID. Entonces, solamente agregando la diagonal, tengo el get, de toda la lista, y con un número de los que están, bueno, pues aquí están, el, el del jamón, y el otro, el del queso, ¿ok? Entonces, esta es la forma, y siempre vamos a hacer, una clase, luego, un recurso, generar un recurso, y posteriormente hacer alguna forma, para probar, ¿sí? Ahora, después de hecho esto, vamos a ver, algo muy importante, porque necesitamos finalizar, bueno, ir haciendo un, tenemos que hacer un, un nuevo recurso, para levantar pedidos, ¿no? Y también necesitamos hacer, algún tipo de aplicación, o de cliente, que me permita, interactuar, de buena forma, con estos servicios, no es suficiente, con que yo, este, pues simplemente los levante, y ya, sino que, hay que ver, ya como programador, yo que tengo que hacer, o cómo puedo interactuar, con servicios, y de ahí, vamos a ir viendo, las diferentes representaciones. Bien, para el desarrollo, de clientes, de servicios, existen, 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 además, ¿no? de, 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 pues ya saben, que hay muchas más, lenguajes de programación, en los diferentes lenguajes de programación, en los diferentes lenguajes de programación, por supuesto, que existen, en librerías, y APIs, para interactuar, con servicios, de los dos tipos, ¿no? De los servicios, clásicos, basados en SOAP, y de los servicios, REST. Aquí nosotros vamos a usar, lo que hay, para Java, que son, pues APIs también, que están, fuertemente soportadas, han existido, una gran diversidad de APIs, hay además, otros frameworks, no son los únicos, pero vamos a probar, una muy básica, que es muy conocida, y que además, tiene ventajas, en la cuestión, de trabajar, con cualquier, punto, con cualquier, tipo, servidor, ¿no? Que es el, HTTP URL Connection, esta librería, bueno, esta es una clase, ¿no? La HTTP URL Connection, pertenece, a la librería, de Java.net, Java.net, es todo un conjunto, clases, y de, y de librerías, básicamente, para hacer, desarrollo, de aplicaciones, en red, o desarrollo, de red, o de, de programación, para red. Entonces, esta HTTP URL Connection, es una de las formas, básicas, que nosotros vamos a ver, para hacer, consumo, de servicios, y está basada, en, una comunicación, tipo, sockets, no las, no los vamos a trabajar, a ese nivel, pero si vamos a ver, cómo se crea, un, objeto, de HTTP URL Connection, y, cómo, qué hacemos, no, con el resultado, que nos devuelve, aquí es donde nosotros, vamos a empezar a ver, bueno, qué haríamos, si nuestro resultado, viniera en un XML, en un JSON, o en algún otro, formato de representación, entonces, este es uno, que vamos a ver, el otro, que también vamos a ver, que este es, igual, con, con lo que ya estamos, usando de NetBeans, cómo se generan clientes, utilizando la librería, de JAX RS, que es la que estamos, usando actualmente, ¿no? Y también hay otras, como de, pues, ustedes conocen muy bien, Apache, Apache tiene, muchísimos proyectos, y por supuesto, que también desarrolló, todo un conjunto de recursos, para interactuar, con servicios, de tipo REST, y por eso, es que se va por, todo esto se va por la vía, de HTTP, ¿ok? Bueno, vamos a, a ver, el primer caso, se los explico, y ahorita lo, lo vemos ya, en ejecución, en HTTP URL Connection, esta es una librería, de Java Net, de hecho, ya viene incluida, en, en toda la infraestructura, no tienen ustedes, que descargar, una, librería especial, ¿no? Como es el caso, de Apache, HTTP cliente, igual, y esta, en la nueva versiones, de NetBeans, pues, este ya incluida, pero, en las, en la versión anterior, de NetBeans, esta hay que, ir a buscarla, ¿no? Entonces, en el, el HTTP URL Connection, esta es una clase, que, me establece, una conexión, es como cuando hacemos, conectamos, de una máquina, con otra, hacemos una conexión, vía, sockets, flujos, y filtros, ¿no? Aquí ustedes van a ver, más o menos, el mismo concepto, y esta es una librería, muy buena, porque, está orientado a conexión, que quiere decir, que establecemos una, el, el HTTP, ya saben, es de la capa de aplicación, pero internamente, hay un, está soportado, ¿no? en, en algún protocolo, de, de, de la capa de transporte, entonces, aquí creamos, una conexión, este, con, es de tipo, HTTP URL Connection, y lo que se hace, es, con esta URL, que nosotros le estamos dando, vean cuál es, específicamente, es la URL, que, nosotros tenemos, de nuestros recursos, ¿ok? Y aquí, lo que hago, es, crear una conexión, con esta URL, en realidad, lo que estamos haciendo, con el HTTP URL Connection, es, establecer, un socket de comunicación, con un servidor, que está en esa IP, en ese puerto, y el nombre del recurso, como se llama, ¿ok? Y luego, con este set, request method, el, este tipo de conexión, además, soporta, completamente, el protocolo, de HTTP, está, especialmente, hecho para eso, entonces, el método, de solicitud, que le vamos a mandar, vamos a probar, primero, el GET, ¿ok? Y después, vamos a probar, el POST, como le hacemos, para hacer un POST, con un HTTP URL Connection, y, en esta, conexión, pues, también se le pide, se debe de indicar, una propiedad, de qué, tipo de medio, acepta, nosotros ya sabemos, porque así está programado, que en este GET, que tenemos del cliente, este es en la parte del cliente, el GET del cliente, produce, texto en HTML, en ambos casos, en ambos métodos GET, produce texto, en HTML, entonces, esta contraparte, es importante, que atienda, el tipo, ¿no?, que se está, eh, proporcionando, de parte del servicio, y luego vean, este, si, CONNECTION GET RESPONSE CODE, este RESPONSE CODE, recuerden, que HTTP, genera respuestas, este es un protocolo, de petición y respuesta, hay un request, y hay un response, en esta parte del request, nosotros estamos diciendo, que le solicitamos, ¿no?, en el request, y en el response, esto es cuando ya, regresa la respuesta, a este servidor, si este, esta respuesta, es diferente de 200, ¿qué significa, que sea diferente de 200? Pues, que hubo un error, solamente el 200, significa, ok, ok, ahí va el recurso, entonces, aquí, eh, se verifica, nada más, que no haya sido, un error, ok, si resulta que es, diferente de 200, pues hay que poner, el código de error, con esto, con el, CONNECTION GET RESPONSE CODE, pues se obtiene, el número, ¿no?, de la respuesta, enseguida, pues ya después, de que se verifica, si esto no es, eh, este, un error, entonces, se crea, un, un, eh, flujo bufereado, este es un lector bufereado, el cliente va a establecer, una conexión, de lectura, eh, va a recibir información, que viene de quién, pues del, del servidor, no, este servidor está aquí, en donde está el servicio, con los recursos, esto lo establece, con un, un, un flujo de lectura, y un filtro, ¿sí?, y ya que tiene, eh, bueno, aquí lo está creando, está estableciendo la conexión, con el CON, GET INPUT STREAM, lo asocia, a la conexión, que tiene, con este recurso, entonces, con este STREAM OUTPUT, lo que hace es, pues va a mandar una respuesta, esta si sale en consola, literalmente, no, no es un cliente, este es un cliente, muy sencillo, pero vamos a ver, cómo se interactúa, con estos recursos, ¿no?, entonces aquí, mientras que, eh, la lectura, de este flujo, sea diferente de NULL, va a estar imprimiendo, lo que recibe, eso es, lo que hace, esta, eh, conexión, entonces, vamos a verla, ¿sí?, eh, para que esto funcione, por supuesto, vean, nosotros vamos a establecer, una conexión, con este cliente, con este recurso, y este recurso, debería de tener algo, si no tuviera nada, entonces, pues, el programa no va a funcionar, en esta parte, ustedes se fijaron, tenemos en el cliente, si tenemos, eh, recursos creados, si, eh, ahí los tenemos, y con eso, nosotros podemos, ejecutar, este cliente, si no existiera nada, entonces, ahí, ya habría que hacer, eh, cambios, vamos a ver, entonces, este cliente, este cliente, lo tengo, esto si los hice, en otra, en otro proyecto, ay, perdón, source, back, bueno, vamos a ver, este, eh, cliente simple, este que está aquí, es este, vean, básicamente, no hice otra cosa, más que una clase, de Java, le puse el nombre, y bueno, claro, se ocupan, eh, la importación, de librerías, en particular, se ocupa la de Java, net, HTTP, URL, connection, ok, ese es muy importante, está también, eh, esta excepción, y la URL, ok, entonces, esta es una clase, ejecutable, además, y lo que se hace, como se establece una conexión, con un servidor, pues es en un try, y catch, siempre, esto es, es importante, que lo que, vamos a establecer, como conexión, eh, pues lo tengamos, en una, en un cacheo de errores, ok, aquí están, los tipos de errores, y el, y los catch, no, que vamos a, a estar manejando, bueno, con esto, se hace la conexión, vean, aquí la parte importante, es que si tengan, bien clara, la URL, ¿no? Este si es un, un tema, que si ustedes no cuentan, con la URL correcta, entonces, pues sí, tendrían un problema, entonces, aquí, simplemente verifico, que mi URL, coincida, que es este, claro, que es en este local host, aquí está el ejemplo rest, que es el nombre de la aplicación, webresources y cliente, ¿no? Este es a donde yo, quiero establecer una conexión, con este programa, el método get, le pongo el text, HTML, porque ese es el, el formato, que produce, y listo, ¿no? Aquí, lo único que va a hacer, es imprimirme, eh, lo que lea, ¿ok? Entonces, lo ejecuto, y vemos que resulta. Pues esto, ¿no? Aquí está, este, se ve re chiquito, pero, ahí están los datos, está exactamente, el, el mapa, que tiene, el ID 1, María, Pérez, etcétera, en el 2, Pedro Pérez, entonces, este, es, el, el que me permite, establecer una conexión, y obtener esos datos, por ahora, los datos, por supuesto, vienen, como texto, ¿no? Este es un texto, si yo quiero hacer esto, para, la otra, el otro recurso, que es la de producto, pues, simplemente, yo tengo que cambiar, aquí, la URL, a la que me voy a, conectar, y le voy a poner, que este es, producto, ¿no? Es a la que yo quiero, eh, ir y verificar, y recuerden, que siempre, pues, si, tienen que estar viendo, que existan, recursos, ¿no? Que esto esté creado, que no se hayan eliminado, entonces, este, lo voy a ejecutar, y ahí está, ¿no? Es una forma muy sencilla, sin embargo, es una muy buena manera, de hacer, eh, peticiones, a sitios, ¿no? O sea, y si saben ustedes, que una, una página, está ofreciendo, recursos, de consulta, pues, ustedes, muy bien, pueden estar utilizando, la HTTP URL Connection, es una forma, como hacemos, este tipo, de, búsqueda de información, y búsqueda de recursos, que estén activos, en, en servidores, ¿no? esta es una manera, bien, entonces, ya, este es un ejemplo, y vamos a ver, el, el otro caso, que tenemos, que es con la infraestructura, que estamos usando, esta infraestructura, es la de, JAX RS, toda la, la arquitectura, que nos ofrece, entonces, vamos a ver, ese, como, como es que se hace, desde, la, la nada, ¿no? bueno, eso de la nada, es un decir, pero vamos a, a crearlo, yo hice esta, este, eh, proyecto, esta es una aplicación, web, voy a hacer otro, por separado, si quieren, para que vean, que no es, este, bueno, no está complicado, una vez que, estamos utilizando, la infraestructura, que nos ofrece, NetBeans, ok, eh, bueno, voy a hacer un proyecto, aquí, para hacer un cliente, desde la nada, ¿no? este es con, Java, web, web, application, ah, pero me faltó, perdón, perdón, este, les dije, que también teníamos, otro cliente, si, que es, con esta, HTTP, URL connection, hice otro tipo de cliente, muy curioso, que quería yo probar, ok, entonces, les voy a mostrar, este cliente, que consume, un, un método post, si, este le llame, es igual, vean, es el, eh, maneja la HTTP URL connection, también hay una lectura, bufereada, etcétera, sin embargo, aquí, el, el, la forma, ¿no? de construir, de armar, el, la petición, es un poquito más, compleja, o más complicada, existen, eh, formas, de que uno le asocie, a una URL, una serie, de parámetros, vean, aquí yo tengo, estos parámetros, directamente, indicados, en la URL, recuerden, que el método post, este va a ir, sobre productos, ok, esta es la de producto, no productos, esta va, hacia, el, producto resource, aquí está, en producto resource, vean, yo tengo, además, del application form, que este lo usamos, con el, el captura productos, HTML, este formulario, es, eh, una forma, como nosotros usamos, este, método, ¿no? Este primer método, que se llama, crea producto formulario, ese fue ese primero, ¿no? pero, el segundo método, que tenemos, es este, que también, va a consumir, vean, en ambos casos, perdón, este no consume lo mismo, este, va a venir, como, en, en parámetros, de una petición, en HTTP, ¿sí? Las peticiones, de HTTP, el GET, o el POST, o cualquiera, ustedes le pueden asociar, los parámetros, y estos parámetros, se, se van a proporcionar, de, este, pues, pueden escribirlo, en la URL, o lo pueden escribir, en la, ah, preguntanme, estamos aquí, o de esta forma, ¿no? En la URL, o, también, podrían crear, una lista de parámetros, y pasárselos. Bueno, pues, yo lo puse aquí directo, porque yo quería probar, cómo le hacemos, para usar un método POST, con HTTP URL Connection, ¿ok? Y aquí, esta parte, es muy interesante, porque el método POST, realmente, lo que va a hacer, es crear, un, un recurso nuevo, ¿sí? Entonces, este, bueno, pues, yo quiero crear este, y, y lo vamos a probar, ¿no? Este está en, lo único que tengo que tener, correctamente, es la URL, y vean, todo lo demás, es el request method, el get response, aquí es para ver, si no hubo una falla, en la conexión, ¿sí? Y, en la otra parte, simplemente, podemos imprimir, lo que, el servidor me respondiera, pero, en este caso, vamos a ver, qué, qué es lo que ejecuta, y cómo verificamos, lo que aquí, se está generando, ¿ok? Entonces, lo ejecuto, ya está, room file, bueno, pues, este, no tiene, cliente, ah, perdón, aquí me sobra, una letra, y yo lo volví a hacer, ahí está, bueno, aquí no sacan nada, ¿verdad? Porque no estoy haciendo nada, con el response, recuerden que esta conexión, obtiene una respuesta, ¿sí? Este, con get response, yo debería, de ver algo, o de hacer algo, con esa respuesta, eso es lo que yo no estoy haciendo, en este código, pero sí, sí, crea, el producto, vamos a verificarlo, ¿no? Si este producto, se creó, o no se creó, ahí está, vean, tengo el jabón, palmolive, que fue el que le pasé, entonces, con este, con este cliente, este es un cliente, que permite crear recursos, ¿no? Tendríamos que ver, qué hacemos, porque el método post, que es el de producto, resource, el método post, también genera un response, ¿no? Entonces, response, pues nosotros podríamos ver, qué hacemos con él, desde el cliente, ¿no? Para que, pues me dé la información ahí. Bueno, entonces, esto sigue siendo la forma, como se hacen clientes, utilizando la HTTP URL connection, ¿ok? Esta es la forma. En, enseguida, entonces, vamos a ver, ahora sí, cómo se hace, un cliente, con las herramientas que nos ofrece el JAX RS de NetBeans, ¿no? Bueno, de Java. Entonces, aquí hago un nuevo proyecto, este va a ser un Java web, web application, y bueno, pues le voy a poner cliente, web service, este, de e-commerce, ¿no? Por ejemplo, ya tengo tantísimos proyectos, es cuestión de, de ubicarlo. Entonces, aquí, este simplemente creo el proyecto de web, ¿ok? Eso es lo que hago. Enseguida, vean, voy a hacer un nuevo, y aquí, sí voy a usar un RESTful Java client. ¿En dónde están estos? Cuando ustedes se van al ODER, en estas, en el wizard, ustedes se pueden ir aquí a la sección de web, services, y este es un RESTful Java client. Este es un tipo de, de cliente genérico, que va a ser muy parecido a lo que hace el cliente de los servicios, este, SOAP, ¿sí? Vean, aquí, pues yo le pongo el nombre, no vamos a, a decir que este cliente, lo que va a ser, pues este, el nombre de la clase, le voy a poner, cliente, eh, sitio, comercio, pues como clase, ¿no? O le voy a poner cliente, de, eh, productos, así mejor. Cliente de productos, es bueno, muy importante, que ponga un paquete, que ponga un paquete, que ponga un paquete, que ponga un paquete, y aquí la parte, esta, es del recurso, ¿no? Más adelante vamos a ver, cómo lo hacemos para usar recursos que están en otra parte, porque, pues aquí estamos haciendo nuestros servicios y luego le vamos a hacer nuestros clientes, pero también existen muchísimos servicios REST en internet, ¿no? Pues bueno, aquí, desde el proyecto, este proyecto es, se llama ejemplo, ¿cómo se llama? REST comercio, ejemplo, REST comercio, ejemplo, REST comercio, ay, no, ese no es, aquí está, es ese. Bueno, de este proyecto, de ejemplo, REST comercio, vean, Yo tengo dos recursos, ¿sí? Tengo el de clientes y tengo el de productos. Entonces, yo quiero hacer un cliente para productos. Entonces, selecciono este, le digo OK y Finish. Entonces, en esta parte, vean, es en donde la infraestructura que aquí tenemos me genera en automático una clase de referencia. ¿Se acuerdan lo que pasaba con los servicios swap que generábamos como web service references, no? Aquí se crea como, nuevamente, como esa clase, ese tipo de clase que es un envoltorio o referencia de lo que es ese cliente, no? Entonces, vean, esto que me genera en automático es la clase tal como yo la puse. Y aquí ya vienen unas clases especiales de esta librería que es el web target. Se utiliza para especificar la, pues, el URL, ¿no? Ahora, este URL en realidad es un URL base, porque dentro de este mismo URL hay otros recursos, no solamente este, ¿ok? Y también está esta clase que es cliente, específicamente para crear clientes asociados a recursos en, pues, en algún, en algún director, ¿no? Entonces, vean, este cliente producto tiene un método constructor que lo que hace es crear un nuevo cliente. Este cliente es de esta librería de Javax WSRS. Este es un client builder que genera eso, hace un cliente, ¿no? Y el web target aquí está especificando la, el path, ¿sí? El web target aquí es la URI base más el path, ¿ok? Y luego están los métodos. Vean cómo toma una copia del método, getHTML. Tiene otra que es el getProductoFormulario, getProductoHTML. Estos dos son distintos, si ustedes recuerdan. Y en el caso del getHTML, tiene la opción de que ustedes pidan con un ID. Este es un muy buen ejemplo de qué hacer para utilizar algún recurso o para leer algún recurso. Entonces, esta es una clase de referencia, ¿sí? Esta no es la clase cliente que vamos a ejecutar. Para ejecutar un cliente, aquí, ustedes tienen que crear, pues, alguna otra cosa. Pueden usar, por ejemplo, un JSP o pueden usar un servlet. O en este caso, yo voy a hacer un tester muy sencillo con un método main para hacer este cliente. Entonces, aquí nada más hago una clase de Java. Le voy a nombrar tester. Y a esta clase de Java tester, pues, le voy a poner un método main. Ok. Me quito todo esto. Y aquí, bueno, básicamente lo que hago es un public static void main. Bien. Y esos parámetros. Args. Ok. Bien. Entonces, aquí, vean, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? A ver, la herramienta, cuando yo genero este como tipo clase de referencia, clase de, esta clase de referencia no tiene exactamente lo que hace, ¿no? Cada, cada método. Solamente tiene como un envoltorio para que yo lo use, para que yo lo llame, ¿ok? Entonces, aquí viene, vean, en el, pues, comentario, ¿no? Que está aquí, es cómo se le hace para usar este cliente. ¿Cómo se usa? Pues, literal, me lo copio, me lo traigo al tester y aquí en el tester, pues, bueno, nomás hay que modificarle algunas cosas, ¿no? Como quitarle los comentarios, por ejemplo. Aquí dice hacer cualquier cosa con el response. Entonces, vean, aquí yo ya tengo la forma como voy a hacer uso de este, de esta clase, ¿no? Cliente productos es como una clase de referencia. Entonces, voy a hacer con este método client punto y vean, me aparecen los métodos. Entonces, voy a utilizar este del getHTML con el string ID para obtener, pues, un cliente. Y esto, pues, aquí el tema va a ser después cómo lo tratamos, o sea, cómo le, qué hacemos con lo que obtenemos, ¿no? Entonces, voy a poner simplemente un letrero y en este voy a poner el response punto tu string, tal cual, ¿no? Y este ID que espera que yo le pase debe de ir entre comillas, ¿ok? Entonces, nada más vamos a verificar que si existan este, este cliente, no quiere decir que es la de los clientes, no, sino son los productos, pero el cliente se refiere a esta clase que la hace de cliente. Entonces, nada más verificamos que si tengamos productos. Aquí están los productos y ahí están. Entonces, ejecuto este cliente y vamos a ver el resultado. Pues, ahí está, ¿no? Este, me mandó el ID 1, que es nombre jamón. Ah, es que creo que le habíamos puesto el mismo ID, ¿verdad? Aunque este es el 3. En realidad es el 3, pero en el cliente este que hice de post. ¿Dónde se quedó ese cliente? Bueno, en el otro cliente yo le mandé que esto fuera con un, con un, este, número 1. Bueno, aquí está. Exactamente este, le dije que fuera... Ah, no. A ver, me está devolviendo el jamón. Ah, es correcto, el jamón. Y ahora voy a ver, es, exacto, está, está muy bien. Eso no, no fue problema. Ya, ya verifiqué. Entonces, voy al tester y ahora voy a probar el número 2. Lo ejecuto. Ahí está el queso caperucita y luego el 3. Y listo. Si ustedes necesitan... Ay, ¿quién sabe qué hice? El 3 es ejecutar este archivo nada más. Ahí está. Si ustedes necesitan hacer un cliente para el otro recurso, este no es el que, el que les va a servir. Porque este está hecho para este cliente, ¿ok? Entonces, tienen que crear... Vamos a hacer el otro. Digo, yo no he probado hacer dos referencias en el mismo, en la misma clase. Entonces, voy a crear en este mismo proyecto una referencia para el otro recurso que tenemos ahí. Entonces, voy a hacer un cliente Java de RESTFUL y a este le voy a llamar cliente de clientes. Y también lo voy a poner en el paquete, en el mismo paquete. Y voy a seleccionar el recurso que tenemos aquí, que es el de clientes resource. Y con este, bueno, pues ya tenemos lo necesario. Se crea una clase de referencia, vean, esta, para el cliente. Tiene, pues ve lo que hay, que es el getHTML. También está un método crear cliente, ¿no? Entonces, en el tester, pues yo puedo cambiar eso, ¿no? Puedo poner que en lugar de un cliente productos, yo haga un cliente de clientes. Vean. Es la clase exactamente como se llama. En el response, bueno, pues este, ahorita le vamos a estar cambiando estos numeritos. Y ya, ¿no? Aquí es un cambio muy, muy simple. Lo que sí necesitamos es que exista esta clase de referencia. Entonces, lo ejecuto. Vamos a ver qué nos devuelve en el 1. Pues el cliente es María Pérez. En el 2. Este creo que nada más hay 2. Y listo. Ah, ya ejecuté otra vez el... Este no es lo que tenía yo que correr. Era este. Ahí está, ¿no? El número 2. Entonces, bien. Estos son las formas, hasta ahora, que hemos visto para trabajar con clientes, ¿ok? Vamos a regresar a nuestro proyecto porque sí vamos a continuar con un punto específico que vamos a comenzar a desarrollar, ¿ok? Entonces, les voy a dejar de tarea. Quiero que vean esta definición que está acá. Recuerden que tienen dos proyectos, ¿ok? Uno es el proyecto donde están los recursos para los servicios, o sea, lo que ustedes levantan, y en el otro ustedes van a empezar a ser sus clientes, ¿ok? Entonces, en estos dos van a estar trabajando. Aquí, en este proyecto donde están los recursos, yo ya puse el pedido. Vean esta clase de pedidos, ¿ok? Vean esta clase que tenemos. Esta es una clase para hacer pedidos. Ahora sí, necesitamos hacer pedidos. Y esta clase de pedidos, pues, tiene el ID, igual que en todos los casos, pero la diferencia es que va a tener cliente y producto. Lo que es natural en cualquier modelo que es orientado a objetos, ¿no? Y también está la cantidad y el total. La cantidad, por supuesto, es que se refiere a cada producto, qué cantidad es, y se debe de calcular el total, dado que cada producto tiene un precio. Entonces, lo primero que van a hacer es crear esta clase y luego van a generar un recurso para levantar pedidos, ¿ok? Con esto estaríamos generando un nuevo grupo de recursos para que ustedes puedan, entonces, ahora sí estar levantando pedidos desde algún cliente. ¡Gracias!